¿Quién eres? ¿Esa filmación tuya? ¿Quién tú eres? ¿El filme? ¿El filme? ¿Habla español? ¿Come mierda? ¿No sabes lo que estás haciendo? 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 Suéltame, suéltame, maricona Suéltame Quita, quita la mano Suéltala Look at this Look at this Why? 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 Debo junto ¿Entra? Deja las consolas ¡Nay! 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 ¡Nay tú canigua! Tú no puedes hacer eso Quítame la mano Quítame porque ella puede firmar Tú no puedes Lefto Gracias.